Cuéntanos cómo es la historia de este libro. Hola, buenos días. Bueno, pues este libro está destinado precisamente a la lectura veraniega que normalmente tenemos durante esta etapa estival. Para los niños, precisamente, ahora que hemos adoptado mascotas durante el confinamiento, la mayoría tenemos un perrito, un gatito o una mascota, pues es la época de transmitir todo este potencial de valores que transmiten estos animalitos, el cuidado de los animalitos. Esta es la temática principal del libro, transmitir valores como el respeto por las mascotas y por los demás, el compromiso, la solidaridad, el amor, el cuidado. Todo esto es lo que yo pretendo transmitir con Lovinelli a través de una fácil lectura en inglés para niños, aunque los niños adquieren conocimientos de la lengua inglesa, al mismo tiempo adquieren conocimientos de cómo cuidar y satisfacer los deseos de nuestras mascotas. A través de la historia de Nelly, es la historia de una mascota que está en una familia, nos vas presentando a esa mascota y a toda la familia a la vez. ¿Cómo se desarrolla esta historia? Que es muy sencillita, pero lo que tú dices, ¿no? Muy entretenida, exactamente. Es que en la sencille está, como dicen, el buen gusto. O sea, no por mucha complicación en la narración, la temática o el libro va a llegar más pronto al lector. La familia son dos abuelitos, ya de unos 60 años aproximadamente, que no tienen hijos y tienen su mascota, que es Nelly. Y entonces la perrita está muy satisfecha con los cuidados de Teresa y Richard, que son los cuidadores de Nelly. Cómo la alaban, cómo la cuidan, cómo se comunica con ellos y valora mucho la comunicación que tienen ellos, sus dueños, con ella. O sea, el hecho de comunicarnos, porque los animales entienden perfectamente nuestro lenguaje. El hecho de saber, querer a nuestra... y sobre todo la moraleja final de, por favor, no abandonen, no me abandonen. Soy una mascota, pero no me abandonen. Entonces, eso es lo que principalmente llega a los niños. Ese es el mensaje final que tienen. Exactamente, exactamente. Ellos adoran a su mascota y al mismo tiempo la mascota adora a sus dueños. Entonces, ahora que tan de moda ha estado adquirir una mascota, todo gira en torno a la comercialización de objetos, cuidados de mascotas, incluso con el Dogecoin que va subiendo en bolsa, pues que, por favor, no se abandonen a las mascotas. Es el mensaje de Nelly. Y desde la más tierna infancia debemos transmitir para que esos adultos jovencitos crezcan ya con esa semilla para que cuando sean adultos sepan transmitirlo a sus generaciones venideras. O sea... O sea, esto viene muy bien. Ahora que dices, no me abandones, dice Nelly, no me abandones, pide, por favor. Por favor, estamos viendo que precisamente en estos periodos vacacionales, tanto en verano, luego también en las otras vacaciones de invierno, en navidades, hay muchas mascotas abandonadas. Se denuncia precisamente este asunto. Se ve que se incrementa, ¿no?, el número de mascotas perras, pero todo tipo de mascotas abandonadas. Exactamente. De hecho, las perreras muchas veces piden ayuda y socorro porque no dan abasto, no dan abasto, y tienen que pedir familias de acogida porque tenemos que sensibilizar a las nuevas generaciones y a toda la sociedad de que la mascota es parte de la familia. Es como se abandonan a un hijo, como se abandonan... Ellos son seres vivos, no son objetos. Y tienen sentimientos y tienen emociones. Entonces, el Lobby Nelly trabaja eso, las emociones. Es un libro para trabajar las emociones, los sentimientos, los valores, los valores positivos y transmitirlos a la sociedad a través de Lobby Nelly. Y esto, tanto las personas mayores, que son protagonistas de esta pareja de Teresa y Richard, tanto las personas mayores como los niños, son precisamente especialmente sensibles a esto, ¿no?, y al cuidado. Y están siempre mucho más pendientes, seguramente, de las mascotas. Exactamente. Esa es la razón por la que es un cuento que, en realidad, no tiene un lector determinado. Lo puede leer todo el mundo y el mensaje es para todas las edades. Sí, es cierto que la lectura es sencilla, porque es un inglés sencillo, y está mayoritariamente determinado para la primera infancia. Es decir, desde los tres años, en los cuales los niños pueden leer a través de las imágenes, unas imágenes muy vistosas, muy atrayentes, hasta los once años, que ya pueden, a partir de los cinco, siete, ya pueden empezar a leer en inglés toda la historia. Entonces, es el típico libro, el primer libro de inglés que los padres comprarían a sus hijos para que se empiecen a familiarizar con la lengua inglesa y con la literatura inglesa. Y, al mismo tiempo, el mensaje es muy atrayente y, a través, muy didáctico. Es un libro didáctico, tiene una serie de actividades y una cancioncita. Los niños se sienten identificados con los personajes porque los abuelitos lo identifican con sus propios abuelitos y su mascota con la mascota de su madre, de su abuelita, de su tía. Cuando yo he leído estos libros a los niños, pues siempre me han respondido mi tía tiene un perrito que se llama, o mis abuelitos tienen otro perro en la huerta que se llama de esta manera. Entonces, los niños se identifican con la historia. Todos los niños tienen una identificación con algunos de los personajes de la historia. Y las ilustraciones, estoy viendo que son muy bonitas también, ¿eh? Las ilustraciones. ¿Quién las hace? La ha hecho María Teresa Rico, que es una profesora de Bellas Artes. Y, una vez coincidí con ella, le dije que estaba escribiendo una historia preciosa sobre una perrita y que si ella estaba dispuesta a ilustrarme el libro, y me dijo que, por supuesto que sí. Y, entonces, cuando lo escribí, me lo ilustró. Y, la verdad, es que ha gustado mucho. Esta historia la he presentado en varias editoriales, tanto españolas como internacionales, y todos me han respondido porque todos querían publicar la historia. Finalmente, está publicada por una editorial inglesa. Exactamente. Es Olympia Publishers, editada en Londres, aunque distribuye a Estados Unidos, a todos los países del mundo. O sea, ahora mismo está distribuyéndose por todo el mundo. ¿Y dónde podemos encontrarla? Porque ahora también, a través de Amazon, me decías, o sea, que la podemos encontrar fácilmente en todo el mundo. Exactamente. En todo el mundo. Olympia Publishers tiene su propia página donde la pueden encontrar. Pero, en realidad, todo el mundo tiene la tarjeta de Amazon con la que compramos prácticamente todas las cosas. Exactamente. Entonces, pues en Amazon está, tanto en e-book como en papel, en versión papel. Y así es. Espero que... Tiene una serie de actividades. Los niños pueden entretener haciendo las actividades. Ya, las veo. Al final del libro hay una serie de actividades. Exactamente. Que tienen que ver también, pues con la comida, con la historia, con el día a día de la perrita. Sí, las rutinas. Enseñar a los niños las rutinas y la organización de la vida. De cómo manejarnos tanto en el cuidado de los demás como de nuestras mascotas. Bueno, Encarnación, ya llevas una serie de publicaciones. Recuérdanos, ¿cuántos libros tienes ya? La verdad es que tengo... Mucha gente me lo pregunta. Ya llevas muchos... Tampoco me gusta decir el nombre porque parece que vas de sobrada por la vida. No, no. Y no sé el nombre. Parece que vas de sobrada. Y no me gusta. Me gusta la humildad. Me gusta ser humilde. Pero sí, conforme se me va... Voy inspirándome. Incluso en el confinamiento he hecho dos obras que son muy bonitas y todavía no tengo registradas en el registro de la propiedad. Porque ya saben que antes de publicar hay que registrar. Me gusta registrar. Aunque no es necesario porque ya la misma publicación te lo registra. Pero a mí me gusta bajar a Murcia y registrarlo en la propiedad intelectual de Murcia. En el registro de la propiedad intelectual de Murcia. Y todavía no los tengo... Esos dos no los tengo registrados. Están a punto de registrarse. Entonces, cuando me inspiro, una historia me inspira. Algo que alguien me cuenta. Algo que lo escribo. Creo mi propia historia. Entonces, claro, en el andar de la vida son muchas historias las que te van contando. Y entonces vas escribiendo así. Pero sí, pues... Publicaciones entonces. Publicaciones entonces en Amazon tengo unas 25 o 30 libros. Todo en inglés. Todo en inglés. Exactamente para niños. Y son cuentos y libros. Algunos son más difíciles. De una lectura más complicada. Otros son más fáciles. Hay uno ya en el horno. Del que no puedo hablar todavía. Pero otra editorial internacional de renombre. De mucho de renombre. Entonces, ahora mismo no puedo decir nada de esa que está en el horno. De esa obra. Pero pronto veremos. Pronto la veremos. Pronto la veremos también. Sí, sí. Estoy muy ilusionada. Porque la verdad el hecho de que las grandes editoriales te valoren tu trabajo. Claro. Pues, lo primero te emociona. Y luego te motiva. Te motiva y te emociona. Porque yo soy una persona de lágrimas fácil y muy sensible. Entonces, estoy aquí y estoy llorando. No sé si te estás... Estoy emocionada. Pero sí, me emociona el ver que en Navidad presenté este libro a varias editoriales. Y todas me han respondido. Entonces, queriendo publicarla. Y ya ha sido una difícil tarea para mí el saber qué me ofrecía cada una y mis intereses propios. Esto quiere decir que hay mucha competencia entonces en este mundo de la publicación en inglés. Y sobre todo en la literatura infantil. Lo que va dirigido a niños. Sí, sí. Por no hay mucho. Sí, hay mucha competencia. Pero por otro lado, ellos me escriben sobre todo. Ha sido seleccionado su libro para ser editado porque merece la pena. Hemos hecho un estudio de mercado y es el apropiado para que gusta a los niños. Y en realidad hay competencia. Pero yo pienso que también otros nos gustan. O sea, ellos mismos lo dicen. Recibimos todos los días miles de libros. Miles de libros, me dicen. Y solamente elegimos los que verdaderamente estudiamos en un estudio de mercado. Y vemos que responden a la sociedad y a nuestro público. Entonces, a lo mejor en otra editorial he mandado y no me han respondido los que yo he mandado. O sea, hay mucha selección. Hay mucha selección. Hay mucha demanda y también oferta. Pero también seleccionan bien. El público también es muy selecto. Selecciona muy bien. La escuela y los niños. Por cierto, ¿utilizas estos libros en la docencia, en tus clases con los niños que tienes de primaria? En primaria, como nos tenemos que someter a un currículum y luego también estamos en convivencia con otros compañeros. Igual tenemos que compartir currículum con otros compañeros de la misma área y del mismo nivel. Y algunos compañeros tampoco igual están de acuerdo con compartir esa lectura. Entonces, tampoco quiero presionar y tampoco quiero ir por delante. Pero sí, en infantil. Como yo doy toda el área de infantil, pues no tengo que comprometer a nadie de mi paralelo ni nadie. Pues sí que lo utilizo. Y en especial este, lo que me ha dado tiempo, porque ha sido a final de curso cuando lo he recibido desde Londres, antes de que me llegara y de que dieran las vacaciones, he podido comprobar que a todos los niños les ha encantado. Lo que digo, que decían, pues si mi abuelo tiene un perro en la huerta, ellos mismos se identificaban. Anda, pues si Teresa le parece a una tía de mi madre. Claro, y da motivo para conversación, para conversar en inglés y para entablar eso. Para un diálogo entre los niños. Efectivamente. Las ilustraciones tranrayentes, que les llama mucho la atención a los niños. Luego la historia tan real, porque es una historia muy real, aunque es ficción infantil y de animal, relacionada con los animales, pero en realidad es muy real. Estamos en el día a día con nuestro perrito. Yo tengo una hermana que tiene un perro y todas las tardes cuando voy a su casa, el perro me ladra, como decir, vienes a sacarme, ¿no? Y si no lo saco, me empieza a chupar y a la mera, a la mera, a la mera, hasta que lo saco. O sea, es eso, que todos nos identificamos con Nelly. Yo pienso que Nelly está narrada por la propia persona de Nelly, o sea, la propia perrita. El cuento está narrado por la perrita, la propia perrita. Y llega, llega a los niños. De hecho, a todos les ha gustado. Esa es la satisfacción más grande que puedo tener, que a los niños les guste. No pido otra cosa a la vida, nada más que a los niños de este mundo les guste mi libro. Bueno, pues ahora los niños que estarán, pues no sé, mamá, ¿qué hago? Esto, lo otro. Pues mira, ahora tenemos la oportunidad, ¿eh? Lo de Nelly, lo tenemos también aquí en las librerías, ¿no? Porque si alguien nos está escuchando y quiere ya ir a por el libro. Exactamente. Pues ya tienen conocimiento, o sea, las librerías ya de aquí de Caravaca, la mayoría ya les ha llegado la publicidad y lo pueden incluso pedir. Algunas de ellas me han dicho que sin ningún problema. Pero luego, bueno, también a través de Amazon. Sí, a través de Amazon. Exactamente. Que no, que están acostumbrados a comprar por Amazon. En Amazon lo tienen disponible. Es un libro económico, tampoco es caro. Y todo el mundo puede tener acceso a la lectura de Loving Nelly y disfrutar. Porque es una época, ahora mismo, es época de lectura, de tranquilidad, de pasarlo bien. Y qué mejor comunicación que relajarte con un libro. Efectivamente. Y aprovechar también, pues para eso, pues para practicar el idioma. El idioma. Exactamente. Pega fuerte. Además, exactamente, que hoy día ya sabemos que a los niños, la sociedad, no guste más, no guste menos, no lo demanda para todos los trabajos. Entonces, no solamente en colegios bilingües, aquellos que estudian en colegios bilingües, sino para todos los niños. Y cuanto más jóvenes, mejor. Porque la mente está muchísimo más blanda y los niños adquieren la pronunciación y el vocabulario lo adquieren muchísimo más rápido. El problema es cuando plantean alguna cuestión a los papás. Sí, pero bueno, hoy día... O hay hermanos, o primos, o habrá alguien. En la familia hay, exactamente. Y que ahora mismo en las tablets, como en los niños también tienen muchos medios audiovisuales y tal. Buscan enseguida. Buscan enseguida. Y saben más ellos, solucionan los problemas del desconocimiento, de las dudas, que se les puede plantear el conocimiento. De vocabulario, por ejemplo, o alguna cosa. Exactamente, lo buscan e incluso te dan ellos lecciones a ti. O alguna expresión de... Sí, también. Te dan lecciones, te dan lecciones. Sí, sí. Pues muchas gracias por visitarnos esta mañana con este libro. Esto ha sido un regalo también. Lo a mí, Nelly, que nos ha traído Encarnación Rodríguez hoy, que venía así por casualidad a la radio, pero efectivamente hemos dicho, vamos a contar tu historia. Pues muchísimas gracias a todos, a todos los caravaqueños. Muchas gracias. Que tenga mucha suerte. Gracias, gracias. Esperaremos más publicaciones. Espero que les guste, que les guste a todos los niños de Caravaca. Un beso. Gracias, un beso. Gracias. 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 Gracias.